¡Ay! Estoy con los cuchillos de cerámica. Tengo el pelapapas, que es una maravilla total, que sirve para pelar la fruta también. Y los cuchillos de cerámico. Cuatro tamaños distintos, para las distintas cosas. Necesitamos usar cuchillos de cerámica, porque el sabor es totalmente diferente, pero las propiedades quedan intactas. ¡Gracias!